Le damos la bienvenida a sus amigos de Iconos Magazine, Rosy. ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, mi Rosy. Lamentablemente la invitación es, por una de las malas noticias que ha estado sucediendo últimamente en el mundo del grupero. Pero bueno, como ustedes han lanzado, nuestro queridísimo amiguito, talentoso, Ariel Camacho perdió la vida en un accidente de casos. ¡Ay! Me da tanta pena venir y hablar de estas cosas porque de veras, Ariel Camacho, un niño tan joven y... Bueno, venimos a hablar del pasado viernes en Huamuchil, Sinaloa. Se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, no nada más de él, pero del otro chico que iba acompañándolo en un inglés, se llamaba El Sagrado Corazón de Jesús. Ahí vemos la carroza blanca que trasladó el cuerpo hasta la Angostura, Sinaloa, en donde todos sus amigos y los familiares le dieron el último adiós. Un toco, fíjate, muchos de los músicos, productores, cantautores, o sea, hubiera tanta gente que lo acompañó, que lo conocía, porque en Sinaloa todo mundo se conoce. Entonces llegaron y ahí estaban varios de sus amigos cantándoles, entre ellos, le cantaron el muchacho al de Gafilete. Ay, no, no, vi este video de verdad que me dio mucho escalofrío. Los hijos de Barrón, ahí están, ahí se ven. Su grupo. El grupo y su grupo, sus músicos están ahí. Muy triste noticia, incluso él había publicado un video poco antes de este accidente, incluso en el mismo carro en el que viajaba cuando sucedió esto. Yo me imagino que ha de haber sido como una hora antes, dos horas, un par de horas antes, anunciando su próxima presentación. Pero bueno, ahí se ve la familia muy dolida. Si mal no tengo entendido, estaba su novia también ahí, su mamá destrozada. Ahí estamos viendo las imágenes, las dos partes de la agrupación, los plebes de rancho, que era el grupo que tocaba con Ariel Camacho. Y también, mi Rosy, como tú dices, no ibas solo, entonces otras dos personas perdieron la vida aparte de él. La muchachita, este chico y Ariel. Y la otra chica que quedó muy herida también. O sea, ¿cuántas personas iban en el carro? Porque yo pensé que eran cuatro, pero eran cinco, o no sabemos todavía bien. Sí, madre perdió la vida, ¿correcto? Sí, iban tres muchachas y él con el muchacho. O sea, que eran cinco personas. Y el otro chico estaba estudiando Derecho, era un muchacho estudioso también, y estaban juntos en esta misa. De 22 años. Muy triste. Sí, increíble. Y lamentablemente seguimos con estas noticias que están causando mucho de qué hablar, pero también muy tristes, porque también es un dibujo peor. Sí, también.